Bienvenidos a Vive.in TV, un espacio semanal donde encuentran lo mejor para hacer los fines de semana, hoy generando desde la carpa número uno del Parque Simón Bolívar, los primeros en llegar al concierto de Iron Maiden. Para esta semana en cine entra Mi Mascota es un Monstruo, Away From Her o Lejos de Ella que estuvo con dos nominaciones al Oscar y La Fiesta del Chivo basada en la novela homónima de Mario Vargas Llosa, el escritor peruano. El amor y los tiempos del cólera se contará en Bogotá, una obra de teatro cada fin de semana adaptará la obra literaria del maestro Gabriel García Márquez para los ciudadanos. Este sábado arrancamos en el Parque Nacional a las 2 de la tarde. Viaja por el río Magdalena sin salir de Bogotá, en el Museo Nacional un recorrido en 45 minutos te llevará por esta principal arteria fluvial del país. La exposición Río Magdalena, un recorrido por una nación, te mostrará en fotos, videos, audios, maquetas e instalaciones todo lo que ha sido el desarrollo por este gran río tan importante para nuestro país. Disfruta de la mejor rumba contemporánea y las artes circenses en Binacure, este viernes 29 de febrero llega la segunda versión de Circo Estudio, donde se presentarán Chucky Town y Bomba Estéreo entre Malabares y Acrobacias. No se pierdan nuestro especial del Festival Iberoamericano de Teatro, tenemos galerías de fotos, videos, reseñas de todas las obras y artículos de cuáles son las que no se pueden perder, las mejores de circo, las mejores de danza, la programación de corferias, tienen que meterse.